Hola a todas soy Blanca y hoy vamos a hacer un colgante con resina UV. Es una resina que cura con luz o rayos UV, véase el sol o una lámpara específica como la de las uñas, de endurecer el gel de uñas y es muy cómoda de trabajar porque seca muy rápido o endurece muy rápido más bien y entonces nos permite hacer muchas capas y para cosas pequeñitas está súper súper bien. Lo primero que he hecho ha sido poner un poco en este cuenquito y voy a utilizar esta purpurina que es holográfica para darle el color. En vez de un tinte como en otras ocasiones pues lo vamos a hacer exclusivamente con purpurina. Voy a utilizar este molde, el molde de este padico. Tenéis todo en la web, tanto la resina como la purpurina como el molde y también tenéis en la tienda los otros moldes que voy a utilizar después y las otras purpurinas y tal. Para ayudarme a que la resina llegue a todas partes porque es un molde muy planito pero muy intrincado. Estoy utilizando un palillo para intentar que no queden burbujitas. Entonces, bueno, vais con cuidado y como es transparente el molde pues también podéis darle un momento a la vuelta o mirarlo desde abajo para ver si veis que os queden burbujas de aire y tal. Como me ha sobrado pues aprovecho siempre tengo otros moldes estradas alrededor para poner toda la resina que me sobre y así no desperdiciar nunca nada. Entonces tengo este de una estrella grandecita y luego este que vienen como muchas muchas estrellitas y ya veis así no se desperdicia y luego lo podemos utilizar pues para cualquier otra cosa. Entonces una vez lo tengo ya listo lo voy a poner en la lámpara, lo voy a poner en 90 segundos y si pensara dejarlo así tal cual sin seguir poniendo más capas de resina lo pondría también 90 segundos del otro lado, ¿vale? Para asegurarme de que cura bien en ambas caras. En este caso como voy a volver a meter el colgante varias veces no me voy a molestar en ponerlo ahora porque aunque no esté 100% curado como lo voy a poner unas pocas de veces pues se va a acabar curando ya. Como veis queda súper brillante y en cámara no sé por qué no coge bien el brillo este holográfico, el reflejo que tiene multicolor pero queda impresionante, queda muy muy bonito. Parece más una purpurina plateada en cámara pero ya os digo yo que se ve todo el brillo y todo el espectro multicolor en la purpurina. Estoy mezclando un poquito más de resina, he puesto un poco de purpurina blanca y de varios tipos y es que quiero aclarar un poco como el fondo del camafeo para poner una imagen encima y que se vea mejor. De la misma manera lo que me sobra voy a hacer otra estrella y ahora lo voy a curar antes de poner la imagen. Y esta imagen esta pegatina es la que voy a poner estoy viendo bien que encaje y poniendo una capa de resina transparente encima para sellarla totalmente. Previamente si la imagen que vais a poner no es de plástico no olvidéis darle algún barniz para que no se estropee antes de echar la resina. Como veis también la he curado y ahora una vez que ya está lista le voy a añadir unos adornos. Son adornos, son unos brillitos unos y lo otro es un lacito que he hecho de la misma manera que las estrellas anteriores. Lo tenía ya hecho y es de cuando haciendo un proyecto pues me sobra resina y tengo así una caja llena de adornitos, de flores pequeñas, de racitos y así. Entonces lo voy a unir con la misma resina, lo voy a fijar mientras lo sostengo un poco con el pincel y voy a poner también esta flor que es igual, hecha con resina. Y aquí veis el resultado final una vez que lo tengo todo pegado pues simplemente le pongo otros 90 segundos así ya queda todo fijo y como veis queda súper brillante y muy bonito. Así que ves que es un proyecto muy fácil de hacer, tardas poco rato porque cura muy rápido y queda muy muy bonito. Espero que te guste mucho, no dudes en suscribirte al canal, tengo otros vídeos de resina ya en el ordenador a punto de subir que seguro que te interesa. Y déjame un like y un comentario, sugiérame que te gustaría que hiciera en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!